Yo había dicho que era esto, la cocina con el fóster, pero aquí las vacas son de la boca, son de rey, 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 son de rey. Esto debe ser. ¿Cuántas somos? Somos 12. Para todo eso. No sé por qué no me la pinte. No sé por qué no me la pinte. Sí, la suga así. Sí, sí. Otero, que no pueda robar el jugo de sal o perro. Y coco no, que después no quiere comer pienso. No, no sé. Exactamente. No hay que robar, que robar. Escúchate. Si no es así. Madre mía, qué exagerado. Bueno, vamos. Wow, wow. Qué olor más rico. Qué lástima que eso no sale. Qué qué, qué te va a hacer. Qué, 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 qué. Sí. Qué, qué. Qué, qué. Ahora la manzana, la entonces. Quiero que ahora las dos comillas manchaladas. ¿Qué? La gente ha preparado un signo de la embarazada. Madre mía y la pasada. Entonces, no hay marmilla. Me cambiaba, sobre todo los clientes de PoloAR en Cuba. Una vez ya pa' la fe, los que otros cuatro años para Cauce se arrebocinan. ¡Eso es que cuando hay creyente que sería su voluntad, ¿Quién se va a pitar los labios? ¿Pero ya están? ¿Ya están todos?